Y el Black Friday también ha llegado al Bacete. A pesar de darse hoy día 26 de noviembre el pistoletazo de salida, la famosa tradición americana lleva ya unos días funcionando en la ciudad. Esta popular campaña de ofertas está permitiendo a los consumidores hacer importantes compras con grandes descuentos en sus precios, rebajas de hasta un 30%. Es un acontecimiento que va a estimular considerablemente la economía de los negocios locales. Una fecha muy esperada por vendedores y compradores ya que entienden esta jornada como el momento ideal para empezar a realizar las compras navideñas. Es una jornada muy larga porque llevamos muchos días con el tema del Black Friday y hoy es el día como más puntero y beneficio pues bueno es beneficio sobre todo para el cliente en encontrar buenas ofertas buenos descuentos que puedan sobre todo aprovechar estos días. Realmente el Black Friday es hoy que es para lo que se hizo este día de ofertas pero vamos al final te ves un poco arrastrado por el resto de competencias y de gente alrededor y llevamos llevamos una semana por ejemplo. Hay movimiento sobre todo en el tema del fútbol ha estado muy parado durante estos meses con el tema de la pandemia y es una actividad que gracias a Dios se está volviendo a mover pues ahora mismo cosas muy punteras como marcas como Nike, Adidas y demás son las que están ahí un poco en donde se mueve más la venta. Gracias. Gracias. Gracias.